Y bienvenidos al Herbert y Nicole Worthy Performing Arts Center en la Universidad Internacional de la Florida. La Escuela de Música de la Universidad Internacional de la Florida se complace presentables del concierto de esta noche. Por favor, tomen nota que ningún tipo de comida o bebida está emitido dentro de la sala de conciertos. A partir de este momento, les agradecemos que todos los teléfonos celulares y todos los dispositivos electrónicos sean apagados. El uso de cámaras fotográficas con flash y grabación de video no está permitido en la sala de conciertos, ya que es una distracción para nuestra audiencia y artistas. Gracias y disfruten la presentación. Gracias. 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 Gracias.